La quinta colaboración consecutiva del Cabildo Gran Canaria y de la Fundación Orquesta Filarmónica con este festival. Encantados de hacerlo este año participar. La orquesta participa al coro, pero también por primera vez participa al coro infantil. Para nosotros es fundamental acciones de este tipo en la política de abrir a nuevos públicos y a los grandes públicos la orquesta. Que no solo se centre su actividad en el auditorio, sino que nos enfrentemos a formatos más grandes, como es el caso de este. Con más público y como ya decían antes por este año también, con un aumento en la capacidad del recinto. Son políticas que estamos llevando desde diferentes ámbitos, en este caso a públicos más amplios. Pero días pasados teníamos otra vertiente más social, como la de los conciertos que vimos en el Hospital Doctor Negrín y en el Insular. Decir también que se suma a los escenarios que tendremos en este mes, fundamentalmente Teror, más palomas, la línea de conciertos que cerrarán la temporada. Y también a la intención de seguir participando con grandes artistas canarios, en este caso con Nancy Fabiola que nos acompaña. Pero también abriremos en septiembre la temporada con la participación de la orquesta en el Morera Sinfónico con el cantante del Grupo Taburiente, Luis Morera. En esa línea, como les decía al principio, de cada vez abrirnos más a la sociedad Gran Canaria y Canaria en general.